Bienvenidos todos a este podcast, hoy estamos arrancando con un nuevo formato que si les gusta puede que se quede o no Capaz si no nos gusta ver nuestras caras podamos volver al audio, depende de lo que ustedes digan Pero bueno, si, este es Jalil, Jalil preséntate Mucho gusto querido público, gracias Con frecuencia la realidad es decepcionante y aquí el caso, si no miro los gorros Parece raspundirme esa barbita Si, pero bueno, no estamos para discutir mi apariencia de ruso Aunque aquí estaría bueno hacer un podcast hablando sobre cosas rusas o películas rusas Con los tripalos que de fondo También, pero bueno, el día de hoy nos reúne este live action de la película del Rey León Preguntanos, ¿no? ¿Hasta qué punto era necesario ver esto? ¿Qué piensas vos? ¿Era necesario ver una adaptación live action de esta clásica película? En lo personal, me duele Sí, ya sé que siempre soy el tipo que salga a reducir lo negativo Pero que por primera vez no veo nada positivo en esta película Fue algo innecesario y se nota que lo que movió la iniciativa fue el dinero No hay nada más para ver el trasfondo, realmente se nota que no hubo amor Y eso lo discutimos con Jorge, fuera de cámara antes de iniciar con esto Haciendo referencias a otros, por así decirlo, no sé si relanzamientos o reestrenos Como puede ser el caso de la película de Alice en el país de las maravillas Que le hizo Tim Burton, sí, cambió la receta, pero la mejoró Y esta nueva generación, no sé si directores o animadores Que quieren hacer todo tan realista Lo hacen a tal punto que para mí matan la esencia de la película en sí misma Matan lo que lo hace al original ser un clásico No sé qué opinas por esto Sí, a ver si coincido hasta ese punto Vamos a seguir con el ejemplo de Alice en el país de las maravillas Si bien, sabemos que Tim Burton es un tipo que Para poner su toque, su estilo de hacer este... Por ejemplo, la diferencia que yo noto Y está bien, ¿no? Es un rasgo de Tim Burton Que él te oscurezca los tonos de la película O sea, en términos estéticos que te lo coloque de esa manera Y que, por ejemplo, la animación que hemos visto en Alice en el país de las maravillas Era algo colorinche, colores vivos Colores que uno los ve y son bastante llamativos Y bueno, aquí en la película que hace Tim Burton no ha sido del todo así Además de que, gran detalle Omite los momentos musicales que tiene Disney Los omite, no están presentes en ningún momento Y en cambio aquí, en esta adaptación de live action Sí hay momentos musicales Sí respeta todo lo que ha sido el Rey León Así que hasta ese punto está bien Pero ojo, no todo está bien en esta película A nuestro criterio Así que vamos a ir repasándolo ¿Cosas que vos crees que están mal en esta adaptación? Todo Oh, qué terrible No, no, que está bien No, perdón Soy muy nostálgico con ciertas cosas Y esta es una Yo era muy pequeño Hacía Jorge Mayor que yo como por cinco años Y cuando yo era muy chiquito Tenía una Ustedes no se deben acordar porque ustedes son muy jóvenes Un VHS Un reproductor de VHS Y yo tenía tres películas Una de Scooby-Doo Una de Rey León Y la otra creo que era la de Pinocho Que eran los cortos de Disney de antes Y la del Rey León Era Para mí una novedad O sea, ver animales Hablando Valga la redundancia Pero por sobre todo La expresividad en sus rostros Y eso es lo que yo siento que se pierde No es lo mismo ver a A Scar Porque Scar es un personaje que a mí me gusta mucho Con sus caras que hacía en el original Mostrando Vamos a decir, sarcástico Con su hermano Y ver a este Scar que no tiene expresión Que A mi parecer Scar creo que era uno de los pocos personajes De De pelaje de color Moreno Y aquí el chabón está gris Decidió de hambre O sea, pobrecito O sea Era el único de las manadas que no le daban comida No sé ¿Qué opinas vos? Sí, a ver Si hablamos de Scar Y vos para la crítica que tengo para hacer Disney Le estás poniendo una sillonita negra ¿Por qué no has respetado el tono Que había que ponerle Scar? O sea, no has puesto un tono grisáceo No entiendo que tono en color será ese Sí O sea, lo has hecho O sea, no has respetado por lo menos estéticamente al personaje Lo único que alcanzo a divisar Es que lo he hecho medialmente igual Sí, o quizás un poco más flaco No con tanta No con una estructura similar Hablando físicamente A lo de su hermano Mufasa Pero este El resto no A ver, está mal A ver, por otro lado Hay otras cuestiones Que para mí Tampoco no van Como vos decías Por eso comprendió el VHS Que época cuando venga el Rey León A ver, si a mí me dices Mira en live action Y mira en la animación Creo yo que me quedo con la animación O sea Están gastando En el live action Muchísima plata Para que se vea bien Un mechón de pelo Y creo que me han descuidado Un poco más Como vos dices La gestualidad El darle El toro El alma Exactamente El personaje No sé si será porque Es más difícil hacerlo en un live action O es porque es más fácil hacerlo Desde el punto de vista de la animación En eso tendríamos que averiguarlo Pero, o sea Tienes a Disney Haciendo este trabajo Quizás debería haber puesto Un poco más de plata O sea Hay que ver Qué es lo que ha sucedido ahí Pero No todo está mal En esta película Hay cosas que están bien ¿Sí? Esta película Como hacemos la comparación En ese rato Con Alice en los Países de las Maravillas Esta película Sí tiene esos momentos musicales Sí los respecta Sí te recuerda un poco A lo que ha sido la infancia Porque bueno Como podrán haber notado Son personas grandes Que vuelven a ver esta película Y si me preguntas A mí por ejemplo La escena de la muerte Mufasa Sí me vuelve a tocar Me ha vuelto a tocar a mí No sé qué piensas vos ¿Hay momentos que En los que Has revivido Tu infancia Momento? Para mí Sí La escena de la muerte Mufasa O sea No solo esa escena Sino El Ese Tramo de película Creo que es el término correcto Ese tramo Es muy Significativo Y me Realmente le reconozco a Disney Que percibe Que percibe Liberation Era Ha sido bastante fiel En ese sentido Porque lo hacen Ver tal cual era O sea Mufasa Tratando de salvar a Simba Y verlo Es caer desde arriba Se puede decir que es fiel Pero de nuevo Para mí eran animales salvajes O sea No importa que tanto quieras Humanizarlos Siguen siendo animales Y Otra cosa que recalco Corrime vos Que tienes mejor memoria que yo En la original Remarcaban tanto La política Sos el rey Vas a derrar el trono Mira ve todo lo que toca La luz Bueno esto es nuestro Yo no me acuerdo De eso así Tenía que volver A la original La verdad Sí Pero yo no me acuerdo Que remarcaran tanto Eso de la política Del derecho al trono Que bueno Se murió este bueno El rey muerto Rey puesto Como dice el dicho Yo no me acordaba tanto Remarcando esas cosas Y No sé Será que los tiempos Cambian De los chicos A más Despiertos Que para mí Realmente Han explicado algo Que para mí No era necesario No sé Sí a ver Quizás Live action Enfatiza mucho En eso Pero bueno Es la esencia De la película Creo No sé Es mi opinión Tienes razón Tienes razón Quizás Tengas que volver A ver La animación De vuelta Pero Se ve Muy reflejado Se ve Bastante bien Pero O sea También No solamente Es política Sino que También hay lecciones Como las que nos puede dar Shafiki Que es el mono Sabio Que Veía que le hacía Una crítica Que era como Un mono con demencia Porque es muy gracioso Los delirios místicos Que tiene Shafiki Siempre ha hecho eso Un mono Con delirios místicos O sea O sea Y O sea Ver eso está bueno Porque el tipo Te da lecciones Matías Salió un poroto De Shafiki Claro O sea Ha tenido Un delirio místico Shafiki Él es El delirio místico No es que lo ha tenido Claro O sea Pero a ver Más allá Del tono humorístico Que le podamos llegar a poner Tiene buenas lecciones De vida Porque te dice Que sí A ver Hay una frase Que dice Oh si el pasado Puede doler Pero el futuro Es incierto Cuando Simba Está Ya en ese proceso De haber crecido De haber O sea Dejó de ser Una cría A pasar a ser Claro O sea Lo que el padre Le ha ido enseñando Como que lo pierde Pero bueno Ese es un punto Que vamos a llegar En unos momentos Pero Si me preguntan La película Se resume El término Monarquía Las lecciones De vida Que nos puede llegar A dar Y los momentos Musicales Que nos traen El bastante Entretenimiento Y por supuesto Una de mis canciones Favoritas Es el Hakuna Matata Pero este Bueno Vamos a ir Desgraciando A poco a poco La película El arranque De esta película ¿Cómo te parece? Va bien Va lento Sientes que Se estancan Los personajes En algún momento ¿Qué crees vos? Al ver El arranque La película Muy flojo Muy flojo Porque Remarco Esto que lo he visto Y es más Me tomo buscar Esa escena Porque es muy famosa La de cuando Lo presentan A Simba Ante Ante La fauna No sé Como decirlo Claro El resto De los animales Yo me acuerdo Que por ejemplo Las jirafas Levantaban Sus cabezas En orden Los pajaritos Claro Los pajetes En un baile Me acuerdo No sé Si Güellos Todos los que eran También hacían algo Me acuerdo Todos así Ordenaditos ¿Visto? Y Para mí Esa escena O la han cortado O la han La han hecho Pasar muy rápido Cuando la original Ha sido Lo que más Resaltó La película Era cuando Lo presentaban A Simba Se han tomado El tiempo En poner escena Por escena Dibujarlos No solo Ponerlos Sino Que hagan algo Como una especie De No sé Si era dance O presentación Ahora que lo piensas No sé Si te acuerdas Los flamencos Los rosas Yo no los he visto En este live action Y Si nos estamos Equivocando Pedimos un disculpe Pero no Creo haberlo visto No recuerdo Recién He terminado La película No recuerdo Haber visto A esos flamencos Rosas Por ejemplo Es algo Que yo puedo sacar O sea Si un live action Es una adaptación Por qué no me estás poniendo eso O sea ¿Acaso no sos fiel Al manga? Claro O sea Alguno yo lo estaba viendo ahí Claro Esos pequeños detalles Capaz que a los jóvenes No les calientan Y estoy seguro Que no les calientan Porque esto es para alguien Que se ha visto Lo original Y viene con esa nostalgia Cargándolas en el pecho Y en la espalda Como en el caso Pero son pequeños detalles Que matan Como también El desarrollo De los villanos Lo han hecho muy forzoso Pues yo me acuerdo Que el original Simba Inhala Como que No sé si había una cancioncita O algo Pero había algo ahí De por medio Mientras que ellos Iban de un lugar Así Alegre Que era el territorio De su padre Y de repente Llegan la parte oscura O no tienen que llegar No que hay esto Y se asustan En cambio En vez de que Simba Se asuste Como era lo original No dice No yo voy a demostrar Que voy a ser un buen rey Que no tengo miedo Y realmente Originalmente Simba No era así Simba era un niño Y es más Él Creo que más que quería ser Con su padre En ese época Él Estaba De opuesto Me acuerdo En la original En cambio Aquí lo Cambiaron completamente El trasfondo De los personajes O sea Que opinas vos Sí A ver Sí Está lloviendo Estamos escuchando Un sonido De lluvia Pero bueno Espero que eso No se escucha Se no escuchan Estas melodiosas voces Criticando esta película Y quizás Quizás Una música de fondo Para asegurar Mejor Pero bueno Volviendo Sí Volviendo con Con el tema A ver El ritmo Que toma la película Me parece Quizás El adecuado No A ver No me ha aburrido La película Como tal En ningún momento Yo creo que Que ha ido bien Lo que sí No me gusta Ha sido El omitir Ciertos momentos O sea Es una adaptación Tiene que ser Una copia fiel A lo que ya hemos visto Con respecto Al tema de la animación Pero este Creo que resulta Entretenida Pero como vos lo dices Quizás el factor nostalgia No esté presente Las nuevas generaciones Porque no han visto La animación O sea Una criatura De 6-7 años Que vaya a ver No sé Dudo mucho Que haya visto La animación En su momento Creo que ya tiene Como más de 20 años La animación Puede ser por ahí Más sí Porque creo que Me entrenaron Mucho antes De que he nacido Sí Creo que Yo soy de 97 Sí Bueno Esto En el 90 y algo Ha salido Estoy entre el 92 Y el 94 Realmente No estoy recordando Bien En este momento Pero bueno O sea La película Ya tiene su tiempo A fin de cuentas Como les digo He visto Inclusivo Un meme Que decía Cuando los niños Van a ver El live action El rey león Y ver a morir a Mufasa Y ahí está el meme De ¡Ah! Primera vez Pero es feo Eso es muy feo Bueno No te rías No, no A ver No me río El factor nostalgia Que tiene la película Es muy fuerte Para mí Como te digo No he llorado recién Porque me estabas viendo Mirar la película Pero de lo contrario De haber estado solo Sí O sea Soy un tipo Que prácticamente Le he chulo Un like Por el corazón frío De Pancho Que no lloro Con la muerte de Mufasa No, no A ver Es imposible No llorar Con la muerte de Mufasa Inclusive Es bastante Épico Para mí Porque cuando Como dice El meme de Shrek Esa cosa El sentimiento No, no Para allá Yo sí tengo Yo sí tengo Yo sí tengo Sentimiento Gente Sí, sí Lo tengo Pero ¿Hay el robot? ¿Yo soy el robot? Bueno Película para hacer Yo robot O hacer un especial De Yo robot Muy pronto Vamos a ver Qué es lo que pasa Más adelante Hay que ver Si la gente le gustó Que aparezcan Otras caras Por primera vez Si no les gusta muchachos Bueno Podemos poner ahí Una carita Unas emojis Después de la postproducción Sí, sí Podría hacer Nosotros con emojis Pero bueno No nos vayamos Por las llamas Este Se me acaba de ir De la idea Pero en concreto Me va a volver Me va a volver Ahí está Me ha vuelto la idea Gracias Gracias Que has hecho Pero acaba de volver La idea Por ejemplo Una escena Que a mí me gusta Es por ejemplo Cuando Rafiki Ha visto la escena En donde se ve A Simba Cuando ya Rafiki No encuentra Sí Y Está Cuando él dice Yo sé dónde está tu padre Él va a Simba Corriendo Pensando Que puede llegar A estar vivo Y ve el reflejo De él en el agua Y le dice Ahí está Y cuando dice Él vive en tu interior Ha sido Wow Qué buena frase Y toca el agua Sí Y ahí como Entiendo Es hermoso Yo vivir eso O sea A través de la metáfora De tu padre vive en tu interior A mí me parece Muy hermoso Me parece Genial Me toca el corazón Y me parece Una escena Con una muy fuerte Carga emocional Y perdón Después lo vemos Ahí En el cielo Claro Y también Remarco Remarco la escena Anterior La de cuando Se encuentran Rafiki y Mufasa Y le dice Rafiki y Mufasa ¿Quién eres tú? Yo soy yo Le dice Mufasa Sí Pero tú no sabes Quién eres Le dice él Yo sí sé quién soy Y empieza ese debate Entre Rafiki y Mufasa Porque Rafiki le dice Yo sé quién soy Pero tú quién eres Exactamente Entonces ahí empieza Realmente su verdadero Cuestionamiento Porque recordemos Que Mufasa Estaba con la mentalidad De el Hakuna Matata Simba Perdón Simba Estaba con el pensamiento De el Hakuna Matata Que básicamente Vive el momento O no hagas nada Tampoco 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 está Tan mal Ese pensamiento De el Hakuna Matata Que le dan Quizás Timor y Pumba Que Si lo podemos Traer a la vida Ya Si lo sacamos De su contexto De animal Es como Que un hippie O una persona Que vive la vida Y te diga Ya está No te preocupes Salí de la rutina Dejarme enfrascarte O sea Me parece bien Que cada fragmento De la película Tiene sus cosas Para sacar Y sus cosas Para aplicar A la vida A ver A que adultos No les gustaría Recibir un Hakuna Matata De vez en cuando De decir Y está Relajate Eso está Bastante bueno Te preocupaste Y comete unos insectos Y comete unos insectos Exactamente Mis cosas Pero sabrosas Dijo Simba Los más ricos Son verdes Dijo Pumba Si Ahí está Pero bueno No sé si hemos hecho Esta pregunta Pero trago a vos Ahora mismo ¿Crees que ha sido Necesario hacer Este live action? No Wow No No A ver ¿Por qué no? Lo es que A ver Yo voy a seguir Esta postura No me la vas a quitar De encima Claro Sí 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 creo que ha sido Necesario ¿Por qué? Porque en cierto modo Hace conocer A las nuevas generaciones Muy bien Algo que para nosotros Ha sido Algo que nos muere Para la infancia Porque lloramos Y reímos Con esa película Y es bueno Que los jóvenes La aprendan Sí En ese lado Sí te lo reconozco Pero a mí Bomba me dio miedo Sí Wow O sea Haber un jabalí Chancho No sé Que se la da La especie Te voy a entender Que es un jabalí Que Que en el original Solo tenía los cuernos De arriba Aquí Tenía una especie De Sí Como unos Unos extra Sí Hay como No sé ¿Qué onda? No sé Para qué Los usaron Tiene así Como una especie De cuchillas Sí Como de Pez Pez martillo Sí Así Y así El personaje El único Personaje Que yo Le tenía mucho Cariño Y lo han hecho Dar miedo A mí me da miedo No me ha gustado Después Todo el otro Personaje Bueno Un poco O sea Fabio ¿Qué te parece Timón? Me ha parecido Bastante tierno Me ha parecido Así Me mata Que Timón O sea En su forma Real En su forma Animada Es él O sea Creo que Es uno de los pocos Personajes Que yo siento Que su esencia Seguía Muy bien Sí A mí también Es el único Que lo puedo Rescatar Y a Rafiki Un poco Pero Sí A ver Otros personajes No se me excluyen Solamente Timón Como me ha dicho Rafiki El gesto De los leones La manada Que andan por ahí Pero Bueno Se suma La lista De la cual Hablamos Al principio Podemos Poner Por un lado Ausencia De algunos animales Y Por otro lado La adaptación El color Que tienen Algunos animales Yo por ejemplo Creo que Sasu es una mezcla De azul Negro Naranja Y amarillo Eh ¿Sasu el origen No era un Loro? No No ¿Algo así? Un guacamayo No sé qué No sé De que es un guacamayo Sí estoy seguro Pero Saliendo de eso Después El resto De la gama De colores De personajes No 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 De acuerdo En que Es una película Muy gris Sí Podemos De acuerdo En que La película Es Tiene Amanejado Es 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 Sus tonos Su paleta De colores No Así como Lo Podríamos Plasificar Como Vos dices gris Y realmente Lo que estás diciendo Es falto de vida O al menos Así lo entiendo yo Ah sí Sí podría ser O sea Había un momento En el que la sentía Como muy robótica Los movimientos De las personas Como que eran muy Hasta sin más Pero No sé Quizás haya Que verla Por segunda vez Habrá Habrá que Que volver a Analizar esa parte Pero bueno Si me preguntan a mí Volviendo Autocontestándome La pregunta que he hecho hace rato Si realmente era necesaria A ver Si a Disney le encanta Hacer plata Sí va a ser Live action De todas sus historias De hecho Esta para ser La de Mulan Que creo que sale en 2020 Disney Año 2059 Haremos la versión animada De Endgame Hacer la opinión Guárdense el dato 2059 De hecho No sé si llegamos A 2059 Pero esperate que viene En mente ahorita O sea Ojalá que te pegue Así me preocupo En los finales Pero bueno Este Podemos hablar Un poquito más De que nos hemos tocado La trama De cada persona De cada persona ¿A vos te parece bien El plan que tiene Scar O sea Esa obsesión Que tiene por el trono Y digamos Soy una persona Que viene Viendo series Con ese temático O sea Me he visto Game of Thrones Esa pelea Por el trono Que nos quedan No nada Y a vos ¿Qué te parece Lo de Scar Con hermanos Como Scar ¿Para qué enemigo? Literalmente Se te murió el hermano Y te la quería Agastrar su mujer Loco Y no me digas Que no De hecho Dicen Elegiste a Mufasa En vez de elegirme A mí O sea Que Echos lindos Flaco Son pálidos No tenés La melena No estás clavado Tampoco Ese científico O sea Será inteligente O lo cual quiera Pero Para Leona Me quedo Como un rey O sea Tampoco ciencia Sí pero bueno Lo que no tiene El físico Lo tiene inteligente El personaje Ah eso sí Pero En serio Eso de De que las leonas Cuando dijo Que las leonas Iban a comer Después de las hienas O sea Flaco No te dio bola Castiga a todo el pueblo Medio fuerte Para mí Y otra cosa Que me parece Muy fuerte Es La doble cara Que eso sí Se ha mantenido De Scar Con todo el mundo O sea Scar Si vos le caes bien A Scar Scar te alaba Si no le caes bien Te está O sea Es que te está sacudiendo Yo creo que Todos los personajes De la serie En algún momento Le han dio la oreja Porque Scar a espada Habla más de todo el mundo Hasta el mismo Creo Y bueno Era algo Que sí se ha visto En lo original Y se ha notado mucho Ese Ese Tinte En la personalidad De Scar Y Por ejemplo Podrán decir Que las hienas Eran oportunistas Y todo lo que ustedes quieran Pero Ni las hienas Se han atrevido Tanto como Scar A hacer algo así Tan malvado Esto Porque mal que mal Las hienas Respetaban Que no podían Ir al territorio De Mufasa Y Scar No tenía código Ni ninguno De hecho A ver De hecho El acuerdo Estaba bien planteado O sea Ni las hienas Iban al reino De Mufasa Ni Mufasa Iban al reino De ellas O sea Pero bueno El conflicto Se desata Cuando bueno Ya todos sabemos Que Simba De pequeño Se va para ahí Que se yo Se genera todo El enriedo Y Que nos lleva A diferentes Situaciones De la película Que para quienes Ya hayan visto La peli Ya saben A qué me refiero ¿No? Pero este ¿Acaso es un podcast Sin spoiler? La gente Entra Sabiendo Que había spoiler Fue medio imposible Hablar Tanto tiempo Sin spoiler Pero Recién hablamos De Del personaje De Scar Hay una escena Clave Para mí En la que se ve Esa doble cara Que vos me estás diciendo Cuando le dice A Simba Y a Demasho Le dice ¿Acaso vas a matar O le vas a hacer algo A tu propio tío? O sea Tu propio tío Formando un complote En contra tuya Mató Te dice A tu propio tío Y literalmente Cinco segundos En tres Mataste a tu padre ¿Cómo vuelves aquí? Mataste a tu viejo Claro O sea La manipulación psicológica Que hace este personaje Es terrible Sí Sí Sobrepasa El nivel de maldad O sea La manera En la que Él te manipula O sea No puede Físicamente Porque él mismo Lo dice No estoy hecho Para una pelea Mano a mano Pero sí Para tener un plan Detrás de todo esto Para quedarme yo Con el reino Sí Ahí te paso Literalmente señores Mi ex Era tan manipuladora Como el cara Wow Fuertes declaraciones Próximamente Live action De mi amigo Aquí presenté Con sus relaciones Machidas Go man Pero este Bueno A ver Ahora Después de Scar Podemos hablar De las hienas Hace rato Hablamos de personajes Que no tenían El mismo tono Color Que no estaban Bien adaptados De omisión De personajes Hay otra omisión De personajes Que no he mencionado Una de las tres hienas El tío Claro Creo que eran hermanos Siempre estaban juntos Los tres Sí O sea Se respetó El de Dame mi espacio personal Es esta buena Es un clásico Es un punto a favor Sí Me gusta bastante Pero después Había Había uno Que aparecía Aparecía algo así Como loco O directamente No hablaba Pero aquí Lo han hecho hablar Inclusive Han dado un tono Serio O sea Yo creo que Se ha sacado Un poquito El humor De la película Se ha dejado bastante Y los momentos graciosos Que puede haber Se caen Por ejemplo En Timor Pumba Como los Se mantiene Respetando Es como el delirio Cómico El dúo Ahí Esa dupla Cómica Que podemos llegar a ver Y después Lo otro Se mantiene La seriedad La lucha constante Para ver Qué es lo que va a pasar Con el reino Y O sea Y yo Si le hago una crítica Traigo esto Al pleno real Si vos fueras una jirafa O una presa Un antílope Cualquiera ¿A vos te importaría Que te coma escar O que te coman Otros ¿Verdad alguna diferencia? Sigue siendo lo mismo La verdad Que cambiaría La mantención Del reino Bueno A ver La única diferencia Es que bueno Dentro de todo Mufasa decía Che bueno Sí Comete a la jirafa Es para A las crías No te las coman Claro O sea Si te das cuenta Cuando estábamos Mufasa Estaba verde Llega a escar Y bueno Ha visto Era un desierto Era peor Que el territorio La llena Pues la llena Al menos Tiene los cadáveres Ha visto eso Ni eso Quedaba en el reino De escar Y si Se nota Se nota El desinterés Mismo Del tipo Solo quería poder Era un ególatra El tipo Tiene el poder Tiene el poder Pero ha visto Toda su inteligencia Que él Eh Granada De tener O sea Cuando yo Granada Creo que A inflar el pecho Y decir Yo esto Y aquello Fue para nada Porque realmente En ningún momento Hizo gala De ese dote Exactamente Y realmente Me deja pensando De que yo Esperaba Que el personaje No sé Manipule Todo el mundo Para que las cosas Vayan mejor Y ni eso Un Loki Fallido Para mí Claro O sea ¿Para qué Vas a ser rey? Si no lo vas a hacer bien Vas a llevar a la decadencia El rey ¿No? O sea No tiene sentido O sea Lo único que lo puedes Lo podemos analizar Como un capricho Personal Del personaje Y se queda en eso Es porque la propia mujer De La mamá De 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 Simba Lo dice Estás llevando El reino A la ruina Porque se acerca A ella Y le dice De De ser su compañera De ser su Su pareja Y ella dice Que no Porque Ella misma A ver Le dice Tú no eres un buen rey Y le dice ¿Por qué dices eso? Dice Literalmente Igual Alzabas La mirada Y lo que antes Era verde Era una sabana Era un lugar hermoso Con animales Estaba desierto Y los pocos animales Que quedaban Andaban corriendo Porque las hienas Como decía El propio Scar No No se No se saciaban No se saciaban nunca Si De hecho La madre de Simba Ahí en escena En la que le dice Estás cazando ya En exceso Cazando por cazar Las hienas Jamás están Satisfechas Creo que Esa era la frase Correcta Este Pero bueno Volviendo Y concluyendo A Scar He sido un personaje Malvado Con intenciones Malas Y con Capricho Y que ni siquiera O sea El plan Le sale bien Pero No lo ha salido Manejar Creo yo Que ahí está Digamos El problema En llevar A la decadencia A lo que ha sido Jaime Pero este Bueno Algo que se nos está Escapando Y que cabe aclarar Son las voces De los personajes La de Simba Se mantiene intacta La de Shafiki También La del resto De los leones También La de Timón Vuelvo a la hora Timón Es impecable Lo que ha sucedido Aquí Está genial Pero este Hay Por ejemplo La voz de De Spumba No está Así como Hablaba así Tenía una voz Medio Si Todos los personajes De la película Hubieran sido Como Timón Yo no me estaría Quejando En este podcast Si A ver Pero Pero bueno Para mi Timón Se llevó La película Es increíble Que sea un personaje Secundario Que Que se esté Llevando la película Para mi A mi me gusta O sea Esos enfoques Esos encuadres Que se le hace El personaje Por ejemplo Esas tomas Que se le hace Así de frente Esos breves momentos Que se les da Personalmente a él Lo que he disfrutado Me gustó mucho Sumándole eso El musical De Hakuna Matata Perdón Y el resto De los momentos musicales Que compran Compran Y demasiado Y los momentos De reflexión Creo yo Que por ejemplo Que la película Entretiene No le he sentido Que se trabe En ningún momento Y para mí Es su objetivo Entretener No sé Si quieres ir Concluyendo Con algo Ya hemos hecho 10 minutos ¿Necesario? Sí 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 No 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 Un chascarrillo Muchachos Esto es humor Entre nosotros Después me caga Palo a mí Por la cámara Pero no Volviendo al tema Sí Concluyo con esto Algo que no hemos tocado Y sí me gustaría tocarlo Así brevemente Sí Es Es una mezcla Es la ambientación De la película O sea Que digo eso Como se dice la palabra Los lugares Ah sí La escenografía El ambiente Exacto La escenografía El ambiente Lo de la roca Del rey Y eso Ha sido perfecto Es más Es calco De la original Pero por ejemplo El desierto Era tan vasto Tan grande O sea Y me deja pensando ¿Cuántos kilómetros Ha hecho Simba? No Pero ¿Cuántos kilómetros Hace Shafiki Que era un mono viejo Que no sé En qué momento Habrá llegado ahí Arrastrándose Con Con el bastón No sé Son cosas Que no vamos a saber Sí O sea Ver eso O sea Me deja Pensar Esto Porque es Una sabana Un desierto Selva Y esos tres ecosistemas Para el que no sepa De ciencia natural Y esa movida No pueden Coexistir En un mismo entorno O sea Es imposible Para no Supongo yo Que Shafiki Llegó todo Deshidratado El manantial Habrá tomado un poco De agua Y después Se habrá ido A buscar los simba No sé Bueno Acuérdate que Shafiki El original En esta no me fijó mucho En su bastoncito Llevaba una Ah Un whisky Calculo Porque para estar así De frayero Maldito tenía Eso no era algo Esto no es coca Papi O sea El personaje Tendrá sus delirios Pero es muy inteligente Para adaptarse Y sobrevivir O sea Bueno Ya hemos tocado La trama Personajes omitidos Similitudes Cosas que tienen Y no este live action Las voces De los personajes Las lecciones Que nos dan Que creo que Es algo muy importante A pesar de que Comple su propuesto De entretenernos Nos deja algo Que podamos aplicar Nosotros A la vida diaria Algo que me ha llamado La atención ¿No? Como Como he hecho Shafiki Con un pelo Que podría haber sido De cualquier león Darse cuenta De que específicamente Es el Simba Y es que sigue vivo Y decir Oh no Sigue vivo Y salir a buscar Encima Lo creo una hormiga Lo creo una hormiga Creo Y lo levanta Y dice Uh este es Fuck Claro o sea Pero bueno No tengo laboratorio portátil Aquí pero estoy seguro Que este es del Simba Lo voy a ver Claro Bueno vamos a hacer Una ADN Para hacer el Simba Pero bueno Te entiendo Su metodología Recordemos que es un mono Bastante sabio Que le hace a la macumba Y que anda El tema es sacar algo De eso también Casi me olvido Eh Me ha gustado mucho El decido de Rafiki Su cara Me ha encantado En los colores Creo que es uno Un poco El único personaje Sacando a Dimon Que para mí está vivo Dimon o sea En los colores Me prefiero No digo que los personajes Están muertos Pero o sea Se le notaban ¿Me entiendes? Te transmite Exacto Exactamente Para vos como espectador Sí La verdad que sí Me ha encantado Su decena Bien Este Bueno Rescatando un poco Me parece una película Muy buena A pesar de las diferencias Que podamos encontrar Entre live action Y la animación Este A fin de cuentas Me parece Una muy buena película Que cumple su objetivo Y como digo Me parece Yo creo que es una muy buena historia Volverlo a ver Ya desde el plano Ya lista Me parece una muy buena decisión O sea Los personajes Que están viendo Aquí en pantalla Que hemos ido analizando Como Dimon Pumba Nala Que no hemos hablado Antes de finalizar esto Una de las grandes diferencias Que encontramos Es por ejemplo La escena En la animación No sé si recuerdas vos Que no estaba Del todo explícito Pero te daban entender Que en ese momento Estaban populando Porque bueno Al final Vemos A Simba Que ya tiene Un hijo Al que va a ser El príncipe Al finalizar la película Y se hace La misma escena Con Rafiki Como que lo está Por cargar También así como hizo Eso Con Simba En sus momentos Sí Y otra cosa También Me parece que hay que remarcar El hecho De que Las películas De hoy en día Han perdido Ese enfoque Que tienen estos clásicos Que es lo que dice Jorge Estas películas Mal que mal Loco Te ibas con una o dos Enseñanzas Que te servían para la vida Ojo eh Las películas Para mí De hoy en día Las infantiles Todas Eh ¿Cómo te puedo decir? Hablan de lo mismo Poder de amigos Tu viejo Siempre va hasta pavo ¿Me entiendes? La del Free León Te habla De que Si perdiste Un ser querido Tan querido Como tu padre No significa Que no lo vas a ver más Tu papá Está aquí En tu corazón Esas enseñanzas O Que no siempre El que sea tu familiar Tienes que confiar Cegamente Escar es el claro ejemplo Loco Vendió a su hermano Y quiso matar A su sobrino Por poder Esas películas De hoy en día No te dan Esas enseñanzas Porque Claro Yo siento que Esto Lo tenía que repensar La industria Sí Como Volver a los raíces Claro Volver Las enseñanzas Que te dan Los clásicos Son muy fuertes Y muy profundas Y yo me he dado cuenta Cuando he visto esto Que es algo Que me estaba olvidando Es Las películas De hoy en día Las películas animadas De hoy en día O de Oliver H Para niños O para lo que usted quiera Para gente grande Chico Lo que sea No te enseñan Otra cosa Que no sean siempre El mismo valor De Con los amigos Vas a poder O necesitas Tecnología Cosas Muy poco realistas ¿Me entiendes? O cosas que podemos ver En Clásico No es de Disney Pero que sigo My Little Pony Poder de la magia Y la amistad Un clásico Ya Ahí está En cambio Aquí Te dan Enseas El real ¿No? Y eso es algo Que yo remarco Y me gustaría Que la industria Se lo repiense Dime Si me estás viendo esto Contratame Pero este Bueno Ya cantando un poco Ah Cierto Me estaba olvidando Una omisión Que tiene Me parece muy importante No sé ¿Has visto que al principio Cuando nace Simba En la animación Viene Rafiki Y le hace Le pasa el pulgar Por la frente Y le dice Simba Y después En turista Con la filtra Que la saca De una fruta Creo yo De una plata Y Él lo eleva Allí va de la yoka Como decimos Soto Era una yoka Genial Es un calco De lo que hemos visto Así que Eso me parece Bastante bien Bastante bien hecho Pero aquí en este live action Se omite Es algo muy importante Pero bueno Lo rescata Y se ve eso Al final No con el propio Simba Sino ya Con el hijo de Simba Vemos un pequeño Aullido Por así decirlo Y ahí tenemos El texto De Lion King El Rey León Y pimba Termina Esta pelicula Que como les digo Es una pelicula Buena Me parece una pelicula Buena Sin embargo No es excelente Por todas las cosas Que hemos dicho Esas serian mis Conclusiones finales Y una curiosidad No se si vos te doy cuenta ¿Has visto la pelicula De Hércules? ¿La original? Si No La Hércules La animada ¿La con la roca? No 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 con la roca La Hércules En dibujo Ah la animada Ah si si Pero Si si la vi No se si te doy cuenta Que hay una escena En la que podemos ver La piel de Scar Muerto cuando Y bueno Es que La piel de Ese 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 Bueno Era la alfombra De la casa Cuando Hércules Se hace famoso La La alfombra Principal Porque Permitamos Demonstrar Que estoy estudiando Historia Entre paréntesis Uno De los doce Desafíos De Hércules Era matar Al león De Nemea Ah Y Y Y lo curioso Es que Supuestamente Ese león Que en realidad Era un calco De Scar Era el león De Nemea Y ha sido algo Realmente Que me ha hecho Un clásico Cuando lo vi Un clásico Muy bien Para que veas Que somos gente Cuenta Ahí tenemos Una persona Que tira la curiosidad Y otra persona Que tira un Un datazo Porque yo no No lo tenía Así que Te agradezco Muy buena La data De esto Este Bueno Este ha sido El podcast De hoy Espero que les haya gustado Como les digo Este nuevo formato Si vemos Que les gusta Nos volvemos a repetir De lo contrario O no Vamos a volver El podcast clásico Ahí va a haber Un playlist Para que vean Los podcasts Anteriores Siempre me olvido De decirlo No es Esto es el primero Sino que hay varios Ya que hemos venido Haciendo Y como les digo Este podcast Se llama Cultura Fantástica Donde hablamos De películas Series Y cosas Que tengan Que ver Con la cultura Pop O séptimo Arco ¿Quieres decir algo? Si Digo esto Y me despido Recomiendenos En los comentarios Ya lo vengo diciendo Varias veces Películas clásicas Ya sean Famosas Como pueden ser Las de Terminator O Unas joyitas Perdidas En el tiempo Que Esas hay muchas Como los El review De los tomates Asesinos Que hizo Pancho Link Link A descripción Esta No lo está Esta La película Es un clásico O De la desaparición Al final De la del conejo Asesino Si Esa fue Esa fue Esa fue Recomiendenos Que nosotros Gustosos La vamos a ver Y nos veremos Aquí nuevamente En un próximo podcast De Cultura Fantástica Gracias a la gente Que se ha sumado A esto Que nos ve Y como les digo Hay un playlist Con todos Los podcasts Y si Quieren ver Más cosas Como explicaciones De finales De las películas Resúmenes De series O películas Todo eso Y más Lo encuentran En este canal Muchísimas gracias Por haberme acompañado Muchísimas gracias A mi amigo Javier Aquí presente Yo soy Jorge Y recuerden Suscribirse Si no están suscriptos Y si ya están Por favor Aségúrense De que la campana Está activada Así se enteran Cuando salen De estos nuevos videos Y para estar más al tanto Más en contacto Aquí en pantalla Han visto las redes sociales Vayan y síganos Esto es todo por ahora Chau 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 ¡Gracias!